Hola Tidiblibes, aquí tornamos con un atrap videofatera sobre lo Viñarro con este Viñarrenaus, que yelo hashtag, fin, 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 que fare servir pa charratos, pues eso, pues de todas las movidas que faiga de lo Viña. Ayer ya estoy charrando una miqueta de lo sábado a 28 de abril, los conciertos que iba a ir, de las cosas que quere va a Viñar, y we, pues toca los otros dos días, lo domingo y lo lunes. Lo domingo, empecipiamos con unos platos fuertes, una de las collas que más me hagana de Viñar, Xavi Serrea, ex Cantaire de Obrim Pass, que ya sabéis que ahora se ha feito una colla pa el solico, bueno, pa el solico y pa toda la chen que toca con él, con este primer disco, La Esperanza Centrales Dens, y que, y que bueno, que yo un disco maravilloso y que a yo me hagana muy tismo de Viñar. Empecipia a la media das 5, que lugo, pero que horas son y esas, party mala, pues que eso, no son horas, party buena, pues que a lo menos, pues no iré y podré viñelo y entrenarme las cosas, y bueno, con muchas, muchas ganas, y una forma estupenda de empecipiar lo domingo, y eso sí, la si está, curteta, ahora de estar. Dimpo es un rato de descanso, porque vienen los Ruskaya, también una mica, luego también, en la mi opinión, pero bien, los Ruskaya, una colla de Austria, que fan una música, chapo, y que antes de más, pues pa esta hora, ahí, bailongo, bailongo, muy bien, muy bien, muy bien, muchas ganas también de Villelos, los tengo en rosa, pero yo creo que habrían de estar en verde, en fin, continuamos con Assembla, aquí los Babier, fa la tira de años, que ya casi ni me la acuerdo, la verdad, y que les he perdido una miqueta a la pista, y precisamente por eso, pues tengo también, muchas, muchas ganas de Villelos, a ver, a ver qué tal, a ver cómo han evolucionado estos, estos moces, porque hacen cosas muy interesantes, y bueno, pues a ver si me vais o veis el disco, o me lo siento por YouTube, o veía cosas de estas, Sohai, uno o dos pocos aragoneses, que tenemos una viña, a ver, Viña Rock, si le daban más collas aragonesas, ¿no?, que el año pasado ya eran los Acero, ya eran los Sick Brains, a lo menos le daban más collas aragonesas, este año, Sohai, casi, de los pocos aragoneses que ahí son, bueno, pues hombre, pues no íbamos a faltar a Sohai, y después a otro de los Solapés, este, pues bueno, pues ese A, que me fa muy togo y tal, y Lágrimas de Sangre, la verdad, y que aquí me he decidido por Lágrimas de Sangre, porque lo he visto menos, menos vegada, sinceramente, porque Antimas también, y está ahí a otro de los descubrimientos, una de las cosas buenas de lo viña, y es que te trobas con muchas collas que no conocebas, a Lágrimas de Sangre, y los tenemos cuitaos una o dos canciones, y el año pasado voy a Villelos, fue a Villelos por una mica de curiosidad, más que más, y nos lo pasemos, muy, muy bien, tienen muy buenos temazos, y son, son asinas, raperillos y tal, con letras muy interesantes, ese A, pues bueno, que te os voy a contar de ese A, que no se pasía, la verdad es que, pues eso, me jode, pérdemelos, pero yo creo que iremos a Lágrimas de Sangre, y Antimas, y todo siempre cal negociarlo, ¿no? Smoking Souls, una de las collas de la escena valenciana, que más lo llevé petando, que yo me parece que hay una maravilla, y que Antimas lo he descubierto también este año, que yo era una colla que me he mancharrao ya mucho, con Euseba, Bella, Canta, y tal, como esta colaboración que, que faceron con los Zoo, creo que allí era, versionando una de Brain Pass, bueno, lo caso, que, que estos también quiero Villelos en directo, que hay una, una colla muy interesante, que te os recomiendo, también, muy todo, de sentir, y de Villelos en directo, y acabamos con Mafalda, esta colla, pa' yo también me, me fa sentimientos con caraos, por decirlo de alguna manera, porque los discos, pues, no me acaban de, meh, pero, pero, el año pasado también, pues, estemos en Noviña, pues, eso, de estas que vas por, por el plenar, a ver si no voy a agarrar cosas que, pues, vamos a vivir a estos, que tal, y tienen, tienen un directo, muy, muy, muy interesante, y, y eso, bueno, y era a rebutir, porque, porque la Chen sabe más que no yo, y va, tal, las cosas que, que molan, en este caso, en Mafalda, el año pasado, estuve también, toda una sorpresa, pa' nos atrás, y acaba este sábado, en Pecipia, con Savi Sarga, ex-Obrin Pass, y acaba con Seguinem, tributo a Obrin Pass, bueno, yo no soy guay de tributos, pero, si me van a meter a Obrin Pass, pues, pues, por vera, por Dios, así nas que, que iso, pues, acabaremos a la, ¿qué hora hay esto? Pfff, pfff, de Calasís de Maitín, has quitado Obrin Pass, a pez, anda, que finos, finos iremos, bueno, a la que se fa muy largo, los lunes, pa' otro vídeo, y este domingo 29 de abril, lo segundo día de viña, que ya vi, es que va intensico, y bueno, pues, si, si vi a Bellacoya, y estas que vi, es que era aquí, que yo no la conozca, porque la mayoría de las que no son señaladas, pues, básicamente, pues, que no las conozco, que es regular, que fan una música sobre buena, pues, los DREMEN, por ejemplo, pues, es que conozco bella canción, pero, pues, chicos, pues, entre ellos hay más falta, bueno, no sé, que, cual sea que recomendación, me la escribid, venga, que vaya bueno, te divilíbete.